Bueno Dani, aquí voy con tu video análisis. Te voy a dejar nadar un poquito aquí primero para que lo veas y luego vamos a ir detallando todos los fallos que veo, cosas para corregir. En general vas bien, golpe cruzado, hay muchas cosas bien, pero bueno, hay cositas para mejorar y vas a poder mejorar mucho. Este video es privado, solo lo vas a poder ver con el enlace, está subido a mi canal de YouTube, pero solo se ve con el enlace, lo tengo en privado. Lo voy a poner de vuelta y voy a ir haciendo unas pausas para marcar cositas. Estos son tus 50 metros cómodos que vas a 23 brazadas de ida, 23 brazadas de vuelta. Luego vemos los 50 metros fuertes. Bien, vamos, pausa. Ahí está, codo, bajo en el agarre. El error más grande que tienes, uno de los errores principales de la natación, el codo caído en el agarre, lo que más perjudica al avance. Luego te voy a dar los ejercicios para mejorarlo. Aquí vamos a ver, una pausa. El golpe cruzado, la coordinación, está bien. Patada y brazo opuesto, eso está bien, lo haces bien de los dos lados. Luego vamos a ver cositas también. Te voy marcando todo rápido y luego vamos en detalle. Brazada corta, este es otro error también un poquito grande. Haces la brazada un poco corta. Fíjate ahí, tu mano ya está saliendo del agua para hacer el recobro y no hiciste la extensión del brazo casi completo que se hace. Hay otro fallo también un poquito grande que cometes, que ahí si yo estuviese parado de frente tuyo en el bordillo, te vería con los brazos cruzados. Por eso hice la pausa ahí, la mano se ve un poquito cruzada, cruzas los brazos delante de la cabeza. Eso también hace que vayas serpenteando, ¿sí? Que el cuerpo se mueva de un lado al otro y también como un mini zig zag de la cadera respecto a la cabeza. Vamos a ver un poquito del otro lado. Viraje no es lo más ortodoxo que hay, pero no pasa nada. En triatlón no hace falta. Ahí lo vemos. Cuadrante frontal, correcto. ¿Sí? La mano está entrando al agua y el otro brazo está delante de la cabeza. Cuadrante frontal, ahí. En ese caso está bien. Y del otro lado estamos viendo que se juntan demasiado las manos adelante como el ejercicio de punto muerto. Esto para nadar no conviene. Para hacer técnica está perfecto, pero para nadar no conviene porque pierdes mucha tracción, pierdes velocidad. Te quedas demasiado tiempo en un punto, por eso se llama punto muerto. ¿Vale? Luego te voy a dar los ejercicios para corregir esto. Y ahora voy a poner play otra vez. Voy a subir el volumen de tu video. Yo no voy a hablar. Y quiero que escuches, sobre todo, el golpe de tu mano izquierda cuando entra al agua. Cómo rompes la superficie del agua y que escuches ese sonido. Bien, lo has notado. Un golpe, ahí como una palmada. Eso es porque golpeas el agua con la mano muy plana, con la palma de la mano y eso frena muchísimo. Luego vamos a ver cómo hay que hacer, pero bueno, se mete con la punta de los dedos, la mano un poquito en diagonal, como si quisieras colar la mano por un agujerito pequeño y por ahí entra todo. Te voy a pasar ejercicios. Y te he parado en este fotograma también para que te veas en esa posición. Que bien, hay golpe cruzado, pero hay algo que no está correcto. Te voy a dar una pista. En natación le llamamos tobillo de ciclista. Mírate, mírate los pies. Ese tobillo en 90 grados es un freno inmenso. Eso frena muchísimo. Y lo haces en cada patada. Más acentuado del lado izquierdo, pero lo haces de los dos lados. Esto corrigiendo simplemente la flexibilidad, la postura de los pies, mejora muchísimo tu deslizamiento y velocidad. Y ahora vamos a ver los 50 metros fuertes que vas en 25 brazadas y vuelves en 26. Patinas un poquito más y esto empieza. Ahí lo ves, codo caído. Al ir un poquito más rápido, más forzado, se ven más claros los errores. Por eso siempre pido vídeos con un poquito de intensidad, velocidad. Mira, te voy a hacer también aquí un momento de cámara lenta para que veas el tema de dónde entra la mano y cómo se cruza hasta el otro lado por delante de la cabeza y luego vuelve a este mismo lado, al hombro derecho, para hacer la brazada. Aquí podemos ver la brazada corta que sacas el brazo antes de tiempo, no haces el empuje final. Fíjate ahí, la mano ya está yendo para adelante y todavía no había terminado la brazada. Y vamos a ver un poquito la vuelta. El tema del cuadrante frontal, fíjate en la primera brazada, está bien. Pero aquí, de vuelta, mucho punto muerto. Eso hace que avances poco, que avances menos. También ya vienes más cansado, vas patinando y vuelves en 26 brazadas por largo. Cuadrante frontal de este lado. Esto está correcto, justo en la línea del cuello, pero es correcto para nadar con un poquito de intensidad. Te dejo de vuelta que escuches tus palmas en el agua y que veas que haces un poquito de patada tijera. Lo vamos a corregir. Pausa ahí, de vuelta, mira el tobillo. Piensa que estás metiendo un freno en cada brazada, en cada patada. Luego, miras de vuelta el vídeo todo completo y vas a poder ver todos los errores. Una vez que ves los fallos, no puedes dejar de verlos todos. Lo del tobillo, lo de la brazada corta, lo de los brazos cruzados, lo del codo caído. Pero bueno, está bien que lo veas, que lo asimiles, que sepas que eso existe para poder corregirlo. Listo, Dani, nos ponemos manos a la obra. Luego te voy a pasar un cuadrito con los errores por escrito para que los memorices, para que te acuerdes cuáles son. Los ejercicios correctivos para cada cosa, enlaces de cada ejercicio y sí te voy anticipando que vas a necesitar una tuba frontal, un snorkel. Dime si tienes y ya te paso ejercicios para hacer con el snorkel. No vas a tener problema en mejorar esto. Son errores pequeños, posturales. Los vas a poder corregir sin problema. Y te voy a pasar también los metros que te conviene hacer. Así que a seguir progresando con alegría e ilusión. Vamos con todo. Hasta luego. Gracias.